Y en esta noche de fiesta, donde estamos cerrando un festival de vida espectacular en 2013 Un poco más de reggaetón para seguir cerrando con ellos y que siga la noche con Wishing y Andes Yo quiero hacer historia en Chile, vamos a hacer historia, hecha de ganas toda tu energía, dice Chile Hay algo que me gusta de ti, ese algo me encanta, siento que eres necesaria para ti Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu gauda E Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu gauda E ¡Chino! Seguimos así Sintiéndolo ¡Allá arriba! Sintiéndolo 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Gracias por el apoyo que le han dado a los bienes durante mucho salido! ¡Dios! ¡Cincocientos orgullosos de seis de Chile! ¡Abravo la movilidad! ¡Tres, dos, un y ¡pam! Y así se despide Wisin y Lander.